Señor director, si me ayuda, donde, miren luego ahí el video, cuando una unidad del 9-1-1 atropelló y dejó, señor, esto es increíble, el 9-1-1 lo atropelló y lo deja, y si no es por esas cámaras, uno no hubiese sabido, ahí están las imágenes, esto parte el alma, atención presidente de la república, Luis Abinader, a ver, debemos de tomar cartas en el asunto con el sistema 9-1-1, ya esto no es un asunto de casualidad, que no, 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 esto es un asunto que da pena, da pena, tengo aquí al joven, Giancarlos Martes, quien es hijo de Andrés Martes, quien fue su padre a quien atropelló, atropelló la unidad del 9-1-1, Buenos días Giancarlos, cuéntame, ¿qué pasó con tus padres? ¿Dónde fue el accidente? ¿Y de qué forma ocurrió? Pues sí, como él todos los días lo hace, de cotidiano, él viene de su trabajo, que él trabaja en el club ahí, en Chile Apepín, y él baja por aquí, por el área del mercado, y baja por la calle Carmen ahí, y entonces resulta que cuando viene por su vía normal, viene una unidad del 9-1-1, viene a ciento y pico de para allá, y entonces en esa esquina incluso hay un letrero que dice padre, y entonces, más anteriormente pasa un vehículo, y ahí los vehículos se paran, y cuando viene la unidad del 9-1-1, pasa a ciento y pico, y entonces le da, el papá mío viene bajando, y le da en lleno, y lo bate ahí, y cuando le da, que lo tira el content, que está manejando la unidad del 1-1, lo que hace es que se para ahí a mirarlo a los que viene la otra ambulancia del 9-1-1. O sea, que esa misma unidad no lo rescató. No, no lo rescató, y él lo que se bajó, y se paró ahí a llamar a otra unidad, a esperar que llegara. O sea, él se paró para como quien dice que no, para como que no le dijera nada, digo yo, supongo yo, y imagínese, y lo dejó tirado ahí. ¿En qué condición está tu padre, y dónde está hospitalizado? Mi padre está ahí en el hospital. ¿En el hospital San Vicente de Paul? Está crítico, crítico. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué tiene? Pues sí, los golpes fueron en la cabeza, y ahí lo tienen entubado, ahí lo tratan de mantenerlo estable, porque está grave, grave. ¿Y qué edad tiene tu padre? El padre mío cumplió 53 años, el lunes cumplió. Wow. Sí, venía ya de su trabajo, como él cumplía el otro día, ya venía temprano, ya a las 9 y 42. Y una pregunta, tú me dijiste, fuera del aire, que tú fuiste a la oficina del 9-1-1. Y lo que me dijeron, como que le enviara ahí videos, como para ver qué ellos hacían. Y yo le tiro y le tiro por WhatsApp, y no me dicen nada, no me dan ninguna respuesta. Y yo le dije que te iba a salir el aire, porque si no me dan ninguna respuesta ni nada. ¿Qué tengo que hacer? Yo venía aquí a reclamar, claro. Entonces, miren, yo le voy a hacer un llamado. Atención la gobernadora, atención el alcalde, atención el senador, Franklin Romero, diputado. Ustedes tienen que ponérsele fuerte en la provincia de Duarte, porque si no, el 9-1-1 va a seguir, en vez de hacer bien, lo que va a hacer es el mal. Entonces, no podemos, no podemos. Me dice que necesita sangre para tu padre. Sangre B positiva, sí. Sangre B positiva. Vamos a colocar, señor director, no sé si tenemos ahí a nuestro titulador. Para colocar, le mandé, me parece el teléfono, sí, está ahí, de Jean Carlos, para que puedan, quizás, alguna persona, llamarlo, darle alguna orientación. Se necesita sangre para su padre, que está hospitalizado en el Hospital San Vicente de Pauro. Ahí vemos las imágenes de tu padre, que está. Sí, eso fue en emergencia. Eso fue en emergencia. En emergencia, la primera noche, cuando llegó. O sea, que tu padre está. Está intensivo ahora, en UCI. Está en cuidado intensivo, una unidad de cuidado intensivo. En UCI, algo así que le llaman. Sí, unidad de cuidado intensivo, una UCI. Oh, mi Dios. Mira, me imagino que tú estás pasando por una situación difícil. Claro, no es fácil. Mi familia, Bea, está sufriendo porque no es fácil un padre. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres. Yo soy el único varón. Dos hembritas más. Más pequeñas. No, una hembrita y otra más grande que yo. Pero eso parte el alma, eso. Porque imagínese un padre, padre, padre. Imagínese. ¿Qué tú le quieres decir a las autoridades y al presidente de la república respecto a eso? Que se hagan cargo porque ellos, en realidad, fueron ellos que tuvieron la culpa. Que se hagan responsables el caso. Porque imagínese. Ahí venía de su trabajo y no hace los malhechos. Ese hombre tiene ahí 22 años trabajando ahí en ese club. Todo el mundo lo conoce como hombre de bien y mira como lo que le hacen. Lo atropella y lo dejan así como si fuera un animal y eso no se hace. Andrés Malterreira. Andrés Malterreira, sí, claro. Es muy conocido. Todo el mundo lo conoce. Bueno, gracias, Giancarlo, por sacar un poco de valor y denunciar. Esto vamos a seguir. Vamos a subirlo a nuestra plataforma. El sábado yo voy a hacer un comentario fuertemente en el gobierno de los sábados, de la Z101. Y en nuestra plataforma también lo vamos a hacer porque esto es una irresponsabilidad del 911. Ojalá que algún representante nos llame. Ahí están los teléfonos del estudio. 809-725-0505. Que nos llamen y nos den qué es lo que está pasando con el 911. Principalmente en la provincia de Duarte. Algo más, Giancarlo. Pues sí, que como hoy fue él. Mañana puede ser cualquiera de nosotros que andamos en la calle. Y esa gente anda como perro en la calle, como así. No, y la irresponsabilidad porque ellos deben de, por lo menos, de que su seguro cubra los gastos de estar ahí presente, darle seguimiento. Darle seguimiento a sí mismo. Dios, el 911 es para emergencia y miren esta situación. Así no podemos hacer patria. Incluso, un segundito, ellos le dieron socorro. Cuando la ambulancia llegó, yo había una gente por ahí. Me dijeron que ellos lo subieron con todo. Y cuando llegó allá al hospital, la cartera no tenía nada. De dinero. Porque ahí trajo un negocio y todos los días llevaba el dinero a la casa. Y la cartera no tenía ni dinero, ni tarjeta de crédito. Eso se lo sacaron todo. Y supuestamente fue de la ambulancia allá al hospital que le sacaron el dinero. Porque ahí tengo testigos que iban por ahí cerca, que ahí lo montaron ahí mismo cuando llegó la ambulancia. Después del caso. Después que sucedió eso. Y le sacaron todo. Bueno, miren, esto hay que investigarlo. Atención a las autoridades de San Francisco de Macorís. Esto hay que investigarlo. Atención al director provincial de Salud Pública, el doctor Nelson Socias. Y todas las autoridades que tienen que ver en la provincia de Duarte para que se acerquen a las personas del 911, al encargado de aquí o directamente al general encargado del 911. Porque esto no puede estar sucediendo. Miren que yo viví una experiencia muy fuerte, muy triste con el ingeniero Darío Yunes, compañero de nosotros, comentarista de la Z101 en el gobierno de los sábados, donde duramos unos casi 20 y pico, casi 25 minutos esperando una unidad del 911. Nunca llegó y lamentablemente el ingeniero falleció producto de un infarto al miocardio. Entonces, esto tenemos que entre todos resolver la situación con el 911. Gracias, Giancarlo. Nosotros vamos a un corte. Luego del corte ya seguimos con todo el desarrollo aquí en este espacio, El Toque del Mediodía. El Toque del Mediodía. Aquí sí hay diversión.